Terrible. Y a partir de estos casos es que intentamos reconstruir la historia, entender cómo pudo ocurrir esto y durante tanto tiempo. Es por eso que empezamos a investigar y llegamos a la persona que destapó este tarro, a la enfermera que fue la que hizo la denuncia para que finalmente se le pudiera poner coto a esta serie de homicidios a manos de los enfermeros. Una enfermera que no quiso grabar, que no quiso dar la cara, que estaba muy nerviosa, muy perseguida, no es para menos, también todo lo que se jugaba, lo que está generando su denuncia, pero que también es una mujer con mucha personalidad. De hecho, el presidente de la República, José Mujica, se refirió a ella como a alguien a quien habría que hacerle un monumento. Vamos a escuchar un pasaje de las palabras del presidente Mujica referidos a esta mujer. Estos hechos que hoy podemos juzgar y están en manos de la justicia, en realidad tienen origen en la actitud militante y comprometida de una señora enfermera que desconfió, por un lado, observó y gritó para esclarecer que absurdamente se le pasó por encima y es un ejemplo a esa pésima cultura de prescindir, de cola de paja, de no te metas. Sí, sí. La cultura del no te metas. Y vaya si será cierto lo que dice el presidente de la República, porque esto de lo que nos venimos a enterar ahora, hace un mes, saltó en este momento, pero era Vox Populi en los pasillos del Hospital Maciel hace meses, por no decir hace años. Y ya vamos a demostrárselo. Hace mucho tiempo, hace demasiado tiempo. Empecemos entonces en esta crónica, crónica de tantas muertes anunciadas. Patricia. Sí, para empezar a entender este caso, Nacho, nos tenemos que remontar al año 2004, cuando Marcelo Pereira ingresa a trabajar al Hospital Maciel. Pereira que además contaba con la confianza de la jefa de enfermería, decía Ana Claudia Rondán, de la unidad coronaria, porque fue ella quien lo llevó porque ya lo conocía de la Asociación Española. Mira, aparentemente, digamos, todo estaba bien, pero a los pocos meses de su ingreso, en el año 2005, Pereira confiesa algo que sorprende a muchos de sus compañeros. Muy fuerte. De una práctica que se realizaba en la otra institución en la que trabajaba, con respecto a los pacientes. Y dijo, cuando dan trabajo, los matamos. Es terrible, estamos hablando del año 2005, y Marcelo Pereira comentando así, con los colegas, allá en la Española, cuando dan trabajo, los matamos. Obviamente que eso generó la indignación de muchos enfermeros, pero como decía Mujica, la cultura del no te metás, y también el hecho de no tener evidencias, seguramente fue lo que primó. Ahora, Nacho, él en el Maciel decía que en la Española, cuando dan trabajo, los matamos, pero comenzó a aplicar esta misma práctica en el propio Hospital Maciel. Práctica que salió a la luz mucho tiempo después, y los demás se dieron cuenta mucho tiempo después, cuando el número de fallecimientos y de muerte de pacientes empezó a llamar verdaderamente la atención. En el auto de procesamiento del juez Bomero, consta justamente ese comentario que le hizo a algunos enfermeros, ahí lo estamos viendo en pantalla, todo se debió a comentarios que hizo el indagado, y que luego abonaron esa desconfianza hacia Pereira. Una desconfianza que fue aumentando, porque en el año 2010, empiezan a incrementarse las muertes sospechosas en esa unidad cardiológica del Maciel. Hasta que una enfermera nueva, habla con la jefa, y le dice, mirá, acá yo estoy viendo que hay un enfermero que está matando pacientes. La jefa de la enfermera no da crédito, no lo puede creer. Y después va a hablar con una de las enfermeras más veteranas y le comenta, mirá, vino fulana y me dijo que acá hay un enfermero que está matando pacientes. La respuesta de esta enfermera, una de las más veteranas, es, ¿y recién te enterás? Eso es lo que le dice en el año 2010. ¿Y recién te enterás? A ver, estamos en el 2012, y la pregunta es, ¿qué hicieron las autoridades del Maciel con esa información en los dos años siguientes? Poca cosa, Nacho, porque hasta el momento, lo único que se ha constatado que se ha hecho en estos años es una investigación administrativa que se le inicia a Pereira a comienzos del año pasado, a comienzos del 2011, por más relacionamiento con sus compañeros. Sospechaban que por allí podía tener problemas psiquiátricos e inician una investigación administrativa. Pero es de lo único que las autoridades del Ministerio de Salud Pública tienen un registro, que de hecho figura en el expediente judicial. Ahí estamos viendo el diario Observador cuando tituló con esta noticia de que el jefe de Marcelo Pereira, de la unidad de cardiología, denunció al enfermero, pero lo denunció por mal relacionamiento, nada que ver con las muertes. Nada que ver con las muertes, y de hecho lo que surge de la duda es, bueno, ¿qué ocurrió en diciembre? ¿Por qué esa enfermera, finalmente denunciante, termina yendo a la policía? Las enfermeras que hablaron con nosotros, que hablaron con Santo Iseña para este informe, nos dijeron que a medida que los meses y las semanas iban pasando, empezaron a darse cuenta de esta práctica y a prever por dónde podía caer su próxima víctima. ¿Qué hicieron? Alertaron a los médicos. Les decían, ojo, que va a matar acá. De alguna forma, podían prever cuál podía ser su próxima víctima y le pedían a los médicos que aquellos pacientes que tuvieran algún síntoma de mejoría, fueran dados de altas o cambiados hacia otra sala. Se dan cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, había un asesino entre ellos, lo sabían, decía, che, cuidado que va a matar acá, a ver, en el hospital Maciel. Primero había comentado que esto lo hacemos en la otra institución donde trabajaba. Y lo llevó en práctica ahí mismo, en el Maciel. Durante años lo sigue haciendo. Bueno, esto es lo que ocurrió. En septiembre del año pasado, esta enfermera que llevó adelante las denuncias, tomó una muestra de sangre de un paciente que había fallecido de forma sospechosa. Quería analizarlo, a ver si se encontraba allí algún vestigio de medicación, pero no se pudo analizar. Esto fue en septiembre. Una muestra de sangre que no se pudo analizar y finalmente tuvo que ser desechada. Sí. De acuerdo también al testimonio que nos brindaron estas enfermeras, en noviembre del año pasado, Pereira se descontrola y empieza a matar de forma desmedida. La frase que utilizan las enfermeras para relatarnos estos hechos es Pereira se cebó. Frente a las muertes que tienen lugar en el mes de diciembre, el director de la unidad coronaria del Maciel, Patriti, le informa de esta situación a Gabús y el director del Maciel justamente dice investiguen. Recién en dos meses.